... Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Viva el Cine Español. Esa tarde vamos a echar la vista atrás y vamos a recordar la España... ...de finales de los años 60. Un país en un tiempo poco a poco cambiante... ...que además afronta nuevas realidades, también dentro del hogar. De eso precisamente nos habla la divertidísima comedia... ...que veremos dentro de muy poquitos minutos... ...protagonizada además por dos de los más guapos del cine... ...español de estos años. José Ignacio Ver, bienvenido. Muchas gracias. ¡Ánimo! Es que mira cómo tengo que empezar. ¿Cómo sois las mujeres? Y Dios me libre de decir a mí esa frase. Es que es el título de esta producción de Pedro Masó... ...dirigida por Pedro Lazaga y protagonizada por Teresa Jimpera... ...y Arturo Fernández. Al principio veremos los días de vino y rosas de esta pareja... ...pero pasan los años, vienen los hijos... ...y mientras él busca comisiones de venta de terrenos... ...y se pasa todo el día fuera de casa... ...ella se marchita en el hogar... ...y todo sin que nadie le dé las gracias. Pero las tornas van a cambiar. Esto es solo un adelanto del buen rato que les espera esta tarde. ¿Cómo sois las mujeres? ¿Y si luego no sé hacerte feliz? El que tiene que hacerte feliz soy yo. Teresa, la camisa, que voy a llegar tarde. Sí, sí, ya está. Ya está, ya está. No lo veo que ya está. Me paso el día aquí sola. Hago todo lo que puedo por complacerte. Mi única ilusión es verte. Y yo, no trabajo yo, tanto o más que tú. ¡Ja! ¿Es que se prepara una revolución? En cierto modo, sí. Ya ha empezado. Hay que darle la vuelta al colchón, señora. Ahora comprendo por qué dormía mal. Ya les advierto que es una de las comedias más divertidas que hemos puesto en este programa. Que estamos encantados de poderse la ofrecer, además, a todos ustedes por primera vez. Así que, muy felices. Señoras, señores, esta tarde es un lujo. En Viva el Cine Español. Pues, recibir a los dos protagonistas de Cómo sois las mujeres. Está igual de guapa que en la película de esta tarde. Y eso lo van a ver enseguida. Es mucho, mucho decir. Teresa Jimpera, qué privilegio tenerte aquí. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Bueno, Teresa, estás estupenda. Yo me pongo labio rojo y ya me veo monísima. Con cuatro bisnietos. ¿Sí? Y una película a punto de estrenar. Qué maravilla. Me encanta. No, lo de los cuatro bisnietos es fantástico. ¿Verdad? ¿Tú lo disfrutas? Cuatro bisnietos. Porque tú presumes. La gente no se lo cree. Porque, claro, tengo unos bisnietos. Que todo el mundo cree que son nietos. Y no, son bisnietos. Pero es que todos han corrido mucho. Yo corrí mucho. Mi hijo corrió. Nos llevamos los mismos años entre yo, mi hijo, y mi hijo, y su hijo, y su hijo, y su hijo, y su hijo. Imagínate. Me encanta. Me encanta tenerte aquí y tan estupende con esa energía. Claro que sí. Segundo invitado. Bueno, es que está con nosotros ella, la chica de la película, y también está él. Un auténtico mito del cine, la escena y la televisión en España. Y no estamos exagerando ni una pice. Y hasta nos permitimos el tópico para decir aquello de que no necesita presentación. Arturo Fernández, bienvenido. Muy buenas tardes. Chatines, muy buenas tardes. A ti no te vamos a decir, porque como nunca lo cuentes, yo lo cuento cuando me lo dice. Pero sí estás absolutamente en activo, enlazas una obra de teatro con otra. ¿Por qué? Pues ahora con enfrentados, de otro a malla. ¿No te dan ganas de sentarte un sábado y vernos tranquilamente un domingo y pasar tus películas? Bueno, pero eso también puedo hacerlo un lunes y un martes. Ver a una mujer guapa, Inés, como tú, y a una mujer tan bella como Teresa, la puedes ver a cualquier hora del día y en cualquier mes y en cualquier día. No, yo elegí una profesión que me gusta por encima de todas las cosas. Efectivamente, no sabría estar fuera de un escenario. Me aburro soberanamente cuando estoy ocho o diez días de vacaciones que no suelo tenerlos. Me aburro muchísimo. Entonces, para mí es una satisfacción. Y sobre todo, estar en un plató y estar hablando, pues no lo sé, y hablar de esta película, como soy las mujeres. Entonces, yo recuerdo perfectamente, con Teresa, yo salía con una chica, Teresa Jimpera, antes de trabajar en el cine, tú hacías modelo de publicidad, digamos, publicitaria. Nada más alejado de la media de las españolas, modernas y bajitas. Todo contrario. Y lo sigue siendo, pero bueno, el tiempo pasa para todos. Era una de las mujeres más bellas que yo he podido conocer. Y la chica con la cual yo salía tenía unos celos tuyos increíbles. Y cuando estábamos en casa y estábamos viendo la televisión y cortaban para hacer un anuncio y salías tú, corría a ponerse de espalda la televisión para que yo no la viera. Y mira tú, años más tarde, cómo tuve el gran privilegio y el gran placer de trabajar con ella. Ya os digo yo, ya les digo a todos ustedes que están los dos fantásticos en esta película porque dan muchos giros y en cada una de las situaciones son muy creíbles. Bueno, empezamos. Al comienzo de esta película vemos cómo existe cierta tensión conyugal entre Teresa Jimpera y Arturo Fernández. Y es que impera una cultura machista en la que la mujer no trabaja fuera del hogar y tiene que realizar abnegadas todas las tareas del hogar, cocinar, lavar y, por supuesto, planchar. Arturo iba ya moldeando sus maneras de galán y de esta lección sobre la importancia de la camisa para su trabajo. No se lo pierdan. Hoy tocaba seda japonesa. El cliente de hoy no es de Tergal. Pues de Popelín. Tienes tantas. Además, no vas a hacer el negocio por una camisa. No. ¿Cuántos negocios he hecho yo con mis camisas y mis corbatas que son la envidia de todos, las que provocan el diálogo? Don Mario, qué camisa más original y qué corbata. ¿Dónde se las hace? En París, en Roma, en Londres, Don José. Quizás. Ahí los cazo. Podría ser cualquier actor italiano. Hubieras hecho cine en Hollywood porque verdaderamente lo creabas. Ahora, la elegancia de Arturo, perdona, pero ha sido siempre así. Yo desde que le conozco, mira hoy cómo viene. Como un pincel. Es que el detalle de la camisa, que me fijo mucho, ¿no? Los zapatos, todo. Es que siempre es así. Y claro, en esta película yo tenía que plancharle las camisas y intentar vender que vendía poco. Las cosas como sean. Oye, ¿pensáis que eres el reflejo de una época? ¿Vosotros os imagináis ahora a un hombre hablándole así a una mujer? O igual sí, ¿eh? Sí, exactamente igual. Yo no. Yo no, yo no, yo no. A mí tú me tratas como me tratabas en la película y duramos tres días. Pero, chatina, usted trataba con muchísimo cariño. Lo único que pretendía este personaje es salir de punta en blanco porque lo único que hacía era vender parcelas. Y entonces, ¿cómo se vendía parcelas? Con una buena presentación, una buena presencia. Y entonces, lógicamente, yo siempre he dicho que el verdadero trabajo de una mujer no es en una oficina, que también lo es, por supuesto, o en miles de cosas, ¿no? De actividades que hacéis las mujeres. Pero el verdadero trabajo de una mujer es en casa. Ahí sí que se trabaja. Y sobre todo, perdona, y con tres hijos. Y con tres hijos que tenías de matrimonio. Que cómo eran esos tres hijos. Sí, pero tú llegabas y empezabas a gritar. Y gritabas a mí, a los niños, a toda la camisa. ¿Por qué? Porque el negocio no le salía bien. Y entonces, bueno, ¿qué duda cabe? Que sí, los hombres siempre nos equivocamos. Y en la película, ¿qué ocurre? Que cambian los papeles. Bien, tú dices que yo no trabajo y tú tampoco. Bueno, pues vete a vender parcelas y yo me encargo de los niños. No nos adelantemos que ya lo veremos. Veremos cómo la cosa no es tan fácil como parece. ¿Verdad que no? No, porque como les decíamos al principio, esta situación cambia. Y todo empieza por la intervención de una amiga de la protagonista. A la que, por cierto, interpreta la actriz italiana Liana Orfei. Que empezó en el circo y llegó a tener cierta fama en su país. Un personaje muy curioso. Búsquenla por internet. Todavía no existe el divorcio en España. Pero ya se empiezan a escuchar con insistencia dos palabras. Bienes gananciales. Bienes gananciales, Teresa. Bienes gananciales. El matrimonio está constituido así, gracias a Dios. Aquí no hay divorcio, pero estamos protegidas. ¿Cómo eres? Al principio a Goyo no le entraba, pero al final ha claudicado. Si yo le digo eso a Mario, se va con su madre. Goyo es más manejable. Haz la prueba, pero con autoridad, para que te respete. ¿Y dónde tenemos la autoridad las mujeres? Aquí, aquí y aquí. Bueno, esto visto hoy puede parecer así una cosa inocente, pero nos imaginamos que para la época tendría un punto escandaloso, ¿no? Esta conversación, este diálogo. Yo creo que esta película, viéndola como la vi ayer otra vez, es el inicio de la progresión de la mujer. O sea que esta película demuestra un poco que la mujer no solo sirve para estar en casa, que si no también sirve para otras cosas. Y ahora viéndola con el tiempo, es lo que pasaba en aquel momento en nuestro país. Todavía. O sea, necesitabas el permiso del marido, necesitabas, no podías abrir una cuenta bancaria. Y aquí se demuestra ya el inicio de que por fin la mujer puede también ganar su dinero. Pues eso decía yo que es bastante reflejo. Estamos en el año 68, ¿eh? Que es decir, que bueno, ya casi a punto de la transición, donde convivía esa mujer feliz. Porque en un principio de la película se te ve feliz como mamá de casa. Pero después llega esa amiga que te pone al día y ya no hay marcha atrás. Ya no hay vuelta atrás, ¿no? Pero eso pasa en muchos ámbitos también, ¿no, Arturo? Pero y sigue pasando, sí. Los buenos consejos siempre te llegan a una separación de una pareja. Quiero decirte que en aquel entonces, en aquel entonces, sí que exactamente igual que ahora. Quiero decirte, yo cuando me casé, mi mujer tenía una cuenta corriente. Pero ¿por qué no? No lo sé. Todo depende de las personas. Yo no creo que aquello haya sido peor que lo es ahora. No, era una situación que cambió. Había un respeto hacia la mujer verdaderamente muy importante, de mucha consideración. Y mientras que hoy día, hoy día yo pienso que no, hay una igualdad que, no lo sé, se ha perdido la forma, la convivencia, el trato, la educación, no lo sé, el respeto unos hacia los otros, ¿no? A mí me parece que, sobre todo lo que sí digo, esta es una de las mejores películas que se han hecho en aquel entonces, en aquel entonces, y dudo mucho, dudo mucho que actualmente sean capaces, sean capaces de hacer una película como esta, ¿eh? Esta es una, yo creo que es una divertidísima. Antes la comedia, la comedia se hacía maravillosamente bien, ahora no existe la comedia. Oye, mira, 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 qué escena, por favor, ya soy del año 65, que os besabais y todo, ¿eh? Como sabemos esquiar y a verás que hacemos unos talos. ¿Cómo os recordáis, por cierto, el rodaje? Bueno, yo lo recuerdo muy bien. O sea, me acuerdo que cuando rodamos en Navacerrada, que me presentaron al príncipe en aquel momento en el telesilla, y me acordaré toda la vida, yo estaba con un cigarrillo en la boca y no me quité los guantes y dije, perdona el cigarrillo, le tuteé al príncipe. ¿Qué hacéis? ¿Entonces era Juan Carlos? Sí, y entonces cuando se despidió, dice, Teresa, perdóname el guante. Me acuerdo de este encuentro, y luego trabajar con Arturo, de verdad, que para mí era un, además, era un gran honor, porque yo empezaba en aquel momento. Y yo tenía mucho miedo de los actores en general, porque no les conocía y me había encontrado con alguno que quería, pues, aprovecharse un poco. Y Arturo, sin embargo, tengo que decir que correctísimo siempre, nunca segundas intenciones, ni terceras, ni vamos a cenar, ni vamos... Sabía que no tenía nada que hacer. No, no, pero eso yo lo notaba, ¿sabes? Porque al principio es un poco a veces complicado, ¿no? Y fue un caballero y todo el trabajo fue fantástico. Sí que sí que lo fue. Aparte, yo tengo una anécdota, yo nunca, nunca esquíe, jamás. Y siempre, dos o tres veces a la semana, yo subía a Navacerrada, porque me encanta la nieve, me encantaba ponerme moreno. Sí, 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 y subían el telesilla y bajaban tanto. Y entonces, todos los, digamos, profesores, pero Arturo, hombre, aprende, mira, en cinco días tú vas a saber esquiar. Y efectivamente, nunca, nunca puse un esquí. Y en esta película, recuerdo, había una bajada, una bajada bastante pendiente, de donde me esperaba ella y yo tenía que bajar y me habían puesto un doble. Y yo dije, no. Y entonces Pedro Lazaga, que era el director, me dijo, pero tú sabes esquiar. Yo dije, yo, un fenómeno. Y no me había puesto, pero yo sabía, que yo sabía esquiar. Que bajaría. Sí, yo sabía, porque llevaba años viendo esquiar. Dijo yo, yo sé esquiar. Y efectivamente me puse y esto y bajé. Y entonces el que me iba a, digamos, el doble, que era un profesor, me dijo, tú has esquiado. Dije yo, esto es la primera vez. Me dijo, no me lo puedo creer. Y era la primera vez. El mundo es para los osados. Dí que sí. Pues anda que dicen que, en fin, que una película, una comedia, se supone que estáis todo el rato riendoos. Pero me imagino que escenas como la del boxeo, por ejemplo, ¿quién te lo iba a decir? Esa escena, queremos saber cómo se rodó. Aquello fue increíble, porque era un sueño, claro, un sueño mío que yo tenía, que le veía que lo he hecho. Y aquello, yo me he visto y quedó ridícula, porque no tengo ni idea de boxear. Pero yo había sido boxeador durante dos años. Y entonces, bueno, eso lo manejaba yo. Yo tenía que tener cuidado con él. Bastante, bastante bien. Pero es una de las películas, sinceramente, más taquilleras del cine. Yo tengo el gran honor de que me dieron el premio de interpretación masculino. Quiero decirte, el premio de la cinematografía española, que viene a ser hoy, digamos, los Goyas. Es que está muy bien, está muy bien, porque ya te digo que se ven situaciones muy diferentes en escenas que no son las habituales vuestras. Y la verdad es que eso es creíble solo. Y hasta más pequeño detalle, porque luego lo verán nuestros espectadores en la película. Se ve hasta que están leyendo ellos en la mesilla de noche, ¿no? Que el personaje de Teresa Le Paris Match, que en aquel tiempo debía ser el colmo de la sofisticación. Y Arturo lee Historia del cotilleo, que fue un libro que se vendió bastante bien en la España de los 60. Y que, bueno, por lo que hemos investigado, es un historiador que se dedicó a repasar un poco cómo había sido el cotilleo. Dice, desde el jardín del Edén hasta nuestros días. Y se ve perfectamente que es el libro que está leyendo. Qué observador. Yo no me acordaba que estaba mordillando aquello. Pero bueno, el cotilleo siempre gusta. Mira, qué raro que los hombres... No conocía yo hasta ahora ningún hombre que dijera que le gustan los cotilleos. ¿A ti te gustan los cotilleos? Los cuernos de otros me encantan. Menos los míos, claro. Que tal no te los pongan a ti. Exacto. Pero además, que no te lo llegas a creer, dices tú, pero cómo, a ver, repítelo, que a esa mujer le ha engañado a su marido. Pero qué me... Bueno, eso son de las cosas más... Y esto ocurría en los astres. Ahora ya no existen sastres. Y en los peluqueros. Pero en los astres, el ir a probarte un sastre era de las cosas... Porque ese era el hola. Ese lo sabía todo. Y te lo decía, se van a separar fulano. Y yo, ¿qué me dices? ¿Y por qué lo sabes? Porque me lo dijo fulano de tal mientras me probaba el chaleco. No sabes lo que me gusta, Arturo. Porque de verdad que yo siempre digo lo mismo. Todos los hombres dicen que no les gustan los cotillos. Pero tú dejas el hola en una salita, en una peluquería... Y lo cogen todos y lo repasan todos. Es que lo que pasa es que a todo el mundo le gusta disimular. Diciendo, yo esto no lo miro porque tal no me interesa. Menos Arturo. Y el problema de fanfarronear... Tres a la semana. A ver, explícate. Eso sigue siendo así, ¿no? Y son unos gatillazos terribles los que pegan. Pero, amigo... Sí, unos cambios a veces de pareja que se valen la pena, ¿no? Cambiar... Bueno, yo qué sé. No nos metamos. Sí. Bueno, venga. La película se pone todavía más divertida cuando se cambian las tornas entre el matrimonio. Así, mientras ella demuestra que ser un lince vendiendo terrenos, incluso los que más se resisten a su marido, él se las intenta apañar con las tareas del hogar. Se las promete muy felices, pero nada es tan fácil como él creía. Hoy soy yo tu madre. No. Menos contemplaciones y más mano dura es lo que hace falta en esta casa. Ay, ay, madre. Mamá. Será posible. Mamá. Mamá. ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Llevas una hora con el peine? Tú, levántate del trono y deja ya el TVO. ¿No lees tú el periódico? Yo soy tu padre. Y yo tu hijo. Bueno, nos ha caído hoy. Pero todavía estás así, boliche. Trae, yo te ayudaré. ¡Tú no, mamá! Que tú no sabes ponerme los pantalones. ¡Que venga mamá! ¡Mamá! Bueno, se empezaba a cuestionar ya el papel de la mujer, ama de casa y aguantando carros y carretas. Pero también el papel de que de repente los hijos, desde aquello de cuando seas padre comías huevo, dejó de ser verdad. Y los hijos te plantaban cara y, en fin, nada. Era ya como... Y el desayuno que uno tomaba colacao y el otro tomaba otra cosa y él tenía que saberlo. Y como no lo sabía, todos los niños se sublevaban contra el padre. Es que tú no lo sabes, que mi papá me ponía... Es un guión cinematográfico. Y la saga fantástica. ¡Mandífica de... Pero la saga Masó, ese claro... Y el de Masó y Rafael J. Salvia. Sí, sí. Eran dos guionistas magníficos que conocían muy bien, sobre todo, el problema de la pareja en el matrimonio. Lo conocían estupendo. Y esta, yo creo que esta... Repito una vez más, dudo mucho que ahora se pudiera hacer una película, digamos, con esa estética que tiene, porque el vestuario, la música, la forma, no hay vulgaridades, no hay chavaganadas, no hay ordinarieces. No, todo lo contrario. Es una película limpia, pero con un gran mensaje, que duda cabe. Es que además se juntan que los dos lucís muy bien la ropa. Pero es verdad que era una ropa para las chicas muy bonita de esa época. A mí me encanta. Todo el vestuario que sacas en la película, a mí me encanta. Creo que es una época muy bonita. Sí, en los años 60 empezó la minifalda, que aquí se consideraba minifalda hasta aquí, hasta que vas a Londres y ves las minifaldas hasta aquí. Pero bueno, porque en esta película voy todo el rato con faldas. Y sin embargo casi nunca, luego ya llevamos pantalones. Ah, es verdad, es verdad. Y sobre todo ver a Teresa vistiendo era un verdadero para la vista. Era impresionante porque era una modelo increíble en todos los aspectos. La forma de andar, la forma de sentarse, que eso es muy importante para la comedia. Es el glamour, ¿no? Y que duda cabe... Tendríamos que hacer una obra de teatro tú y yo. Sí. Anda, anda, anda. Mira, mira, aquí va a salir aquí un proyecto, ¿eh? Bueno, es que siempre me ha dado miedo hacer teatro. Bueno, ¿nunca es tarde? Porque es una cosa muy fuerte, no sé. Pero bueno... ¿Cómo lo ves, Arturo? Bueno, yo lo... ¿Qué va a decir? Para mí sería fantástico. Hacer esto en teatro en teatro, ¿eh? ¿Te imaginas? Sí, sí. Es verdad. Oye, luego salió Kramer contra Kramer, que no dejaba de ser... Sí. Vieras es lo mismo, ¿no? Sí, sí, que era Dustin Hoffman haciendo la compra en el súper y aquello se armó un lío tremendo. Es verdad. Cuando aquí a quien tenemos es Arturo Fernández, atravesando la crisis de los 40 en la película, con dientes de quita y pon, no se lo pierdan. De lo que no cabe duda es de que ya en ese 1968 estaba hecho un galán con capacidad para dominar todos los resortes de la comedia. Si como niñero acabamos de ver que era un desastre, como cocinero no es mucho mejor. El asturiano protagoniza a Los Fogones, uno de los momentos más divertidos de la película. Una o dos cucharadas de harina. ¡Harina! Harina, 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 harina. Harina, 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 harina. Una. Harina, unas gotitas de aceite. Eso, el aceite lo arregla todo. Y a la lumbre. Esto marcha, esto marcha. La tapadera. ¿A qué sabrá esto más que la mía? ¿A qué sabrá? ¡Berzas, que soy un berzas! ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, y por cierto, homenaje aquí a todas las amas de casa que nos ven desde aquí, porque verdaderamente es complicado, como pudiste comprobar. No creo que te hayas metido muchas veces en la cocina, aparte de la película, ¿sí? Sí, yo he cocinado muy bien. ¿Ah, sí? ¡Anda! Sí, sí, yo he cocinado muy bien. Sí, sí, yo hacía, por ejemplo, las patatas a la riojana, nadie las hacía mejor que yo. Con la fabadita no te atreves, con la fabadita no te atreves. Bueno, la fabada es fácil, la fabada es un problema de elegir... Una lata. No, de elegir las faves. Eso no. A las faves, quiero decirte, la cocina te tiene que gustar muchísimo, si no, no. Y a la cocina, yo qué sé, a la comida tienes que cantarle. Por ejemplo, lo mío es el bolero. Y yo le cantaba el bolero al besugo y el besugo se volvía loco. Salía un besugo, al ajo la rieron, que pa' qué te voy a contar. ¿Pero qué le cantas? ¿Qué le cantas? Ya sé que tienes novio y ya sé que no me quieres. Así son los astudianos, José. Me lo estoy pasando tan bien ahora, os lo prometo, me lo paso estupendo. Yo me voy a ir porque tengo un consejo que daos, se acercan las navidades y tengo una cosa muy bonita. Se tiene que ir a darnos un consejo muy importante. Por cierto, tenemos que ir a ver al teatro Arturo y la peli de Teresa. Eso es, Arturo, llama a los madrileños, que creo que tienen ya pocas semanas para ir a verte a la malla. Bueno, sí, terminamos por segundo año en el Teatro Amaya enfrentados, el 10 de enero y vamos a Palma de Mallorca, Valencia, Sevilla, Alicante, etcétera, etcétera. Y a Barcelona, por supuesto. Bueno, pues los madrileños que espabilen, que tiene hasta el 10 de enero. Y tú, Teresa, tienes pendiente de estreno una película, ¿no? Sí, bueno, he terminado la semana pasada, terminé. Bueno, quedaron unos mesecillos. Los del túnel, se titula. Y bueno, ha sido una película muy coral, muy dura de rodar, pero me lo he pasado bien. Y por fin hago ya de mayor. Que es que me cuesta, no me ven de mayor. Sí, no, no, no. Es terrible. Es que no lo eres. No, sí que lo soy, pero es terrible porque quieren la típica iaia, esta que va encogida y así. Y claro, no lo soy. No. Entonces me tienen que escoger para personajes de mayor, pero con un poco de glamour, porque si no, yo tampoco lo voy a perder, el glamour. No, no, nunca. Ni me lo vas a perder mi tú. Hay dos cosas que no se pueden perder, el glamour y el dinero. Esos son dos cosas que te hacen tan feliz. Tan feliz te hacen. Bueno, que hace Teresa nos contaba antes de la mujer de Jesús Guzmán en esa película. O sea, que cuando esté a punto de estreno, se vendrán los dos seguro aquí a comentarla. Nosotros, muchísimas gracias Arturo y muchísimas gracias Teresa por haber estado aquí. Y nos vamos a ver la película, pero antes, como les decíamos, un consejo de Inés Ballester. A la hora de recibir en casa, ahora van a poder deslumbrar a sus invitados con una mesa de película. ¿Cómo? Pues con este servicio de mesa que tengo aquí y que hoy Galería del Coleccionista nos presenta en exclusiva. El conjunto Royal Voyage es un conjunto completo para 12 comensales, inspirado en uno de los servicios de mesa más lujosos del mundo. El del vagón restaurante del mítico Oriente Express. Incluye esta elegante vajilla realizada en fina porcelana. Fíjense qué preciosidad. 83 piezas decoradas en azul cobalto y oro de primera ley. También incluye esta cubertería clásica de 113 piezas, la cristalería de 48 piezas, 12 bajoplatos, mantelería bordada y todos los complementos necesarios para vestir una mesa de película. Llamen ahora a 902-757-353 e infórmese sin compromiso de cómo conseguir el conjunto Royal Voyage con mucho menos de lo que imaginan. Y descubran la forma más elegante de recibir a sus familiares y amigos. 902-757-353, conjunto Royal Voyage con todas las garantías de Galería.